Son las nueve y media, las ocho y media en Canarias. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Buenas noches, momento de repasar las principales noticias que nos deja este viernes 10 de septiembre. El incendio de Sierra Bermeja en Málaga ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas y alcanza un perímetro de 41 kilómetros. Los bomberos hablan de un incendio de sexta generación inédito en España por la voracidad y la peligrosidad de las llamas. El fuego ha originado un gran pirocúmulo, nubes de humo que contienen brasas que pueden salir disparadas a bastante distancia del origen del fuego. Este fenómeno ha obligado a los medios terrestres a retirarse de la extinción y para no poner en peligro a los vecinos de la zona, las autoridades han ordenado el confinamiento de dos municipios de la sierra, Jubrique y Genalguacil. Desde el Infoca esperan que esa nube de fuego vaya perdiendo fuerza durante la noche. La noche siempre nos da una cierta oportunidad si no hay demasiado viento, como es el caso de esta noche. Debido a la mejora de las condiciones, acabamos de conocer que los efectivos terrestres se van a ir incorporando poco a poco a la extinción. Pena Aragonés ha pronunciado su primer discurso como presidente de la Generalitat de Cataluña de cara a la diada. El presidente sigue apostando por la celebración del referéndum de autodeterminación. Y este amplio consenso político y social se debe traducir nuevamente en una alianza entre instituciones, partidos, sociedad civil y ciudadanía para recuperar conjuntamente la iniciativa, para hacer inevitable un referéndum que para mí es un compromiso democrático totalmente irrenunciable. Este 11 de septiembre el independentismo se moviliza con la vista puesta en la reunión de la mesa de diálogo que se reunirá el próximo jueves o viernes. Esquerra Republicana y Junts se muestran divididos frente a la utilidad de esa mesa. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha abogado hoy por volver a la vía unilateral. A pesar de ello, ambos partidos coincidirán mañana en la manifestación que ha convocado la ANC bajo el lema Luchemos y ganemos la independencia. El gobierno plantea cambios importantes en la educación secundaria obligatoria para este mismo curso. Educación baraja eliminar los exámenes de recuperación de las materias suspensas. La promoción del alumno al siguiente curso quedará en manos del claustro de profesores independientemente del número de suspensos. El decreto que forma parte de la transformación del modelo que introduce la conocida como ley CLAA todavía no se ha publicado. En todo caso, la última palabra la tendrán las comunidades autónomas que son quienes tienen las competencias en materia educativa. La quinta ola de la pandemia comienza a desdibujarse. La incidencia ha caído hoy en nueve puntos situándose en los 131 casos por cada 100.000 habitantes. Y la curva retrocede en todas las comunidades y en todos los grupos de edad. El número diario de muertes se mantiene por debajo del centenar. Hoy Sanidad ha comunicado el fallecimiento de 72 personas. Las unidades de información de la policía y la Guardia Civil contarán con grupos especializados en delitos de odio. Así lo ha decidido el Ministerio del Interior tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de Delitos de esa clase que hoy ha presidido Pedro Sánchez. La comisión considera necesario aumentar las plantillas e impulsar la formación de los agentes en la lucha contra el racismo, la homofobia y la discriminación por discapacidad. El ministro Grande Marlaska apuesta por una mayor coordinación de las administraciones y elude el caso concreto que motivó la convocatoria. El ministro Grande Marloska. El ministro Grande Marlaska.